música inspirador número 28 nombre de la música fondo inspirador autor son logic esta música es ideal para dar un toque energético inspirador a tus proyectos les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario para usar cualquiera música promocionado por oro clic tiene que dar crédito al autor de la música e e e e Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.